Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes gente Estamos una vez más en un video de Mangumatoglog Bueno, en esta oportunidad vamos a estar llevando Todas las donaciones que ustedes donaron Que me acercaron al privado, tanto en los mensajes en Instagram Como en el Facebook, en el WhatsApp, los que tienen mi número personal por supuesto Y bueno, vamos a mostrarles un poco de todo lo que ustedes han donado Vamos con la intro Bueno, acá en esta bolsa tenemos de todo un poco variado Tenemos tanto ropa para nena como para nene Tenemos, acá ven, se está viendo lo que es una zapatilla Tenemos buzos también, por supuesto Gemeritas Estas camperitas para nenas Algunos juguetitos que la gente nos donó Tenemos más zapatillas por este lado Una creo que está por ahí abajo Acá tenemos también de todo un poco variado Después de haber estado juntando aproximadamente dos meses y medio Logramos juntar todas estas donaciones Estaría genial que todos los suscriptores Que bueno, que me siguen tanto en la cuenta de Instagram, en Facebook Y los que me tienen por supuesto en la cuenta personal de WhatsApp Que tienen mi número telefónico Se solidaricen siempre que yo hago estas campañas así De donaciones, de ropa, juguete, lo que sea Para que siempre, bueno, por supuesto Ayudemos al que más necesita, ¿no? Pronto voy a estar haciendo lo que sería una colecta para navidad Para bueno, comprar juguetes Y por eso voy a necesitar de tu ayuda En el cual, bueno, voy a dejar acá abajo Los links para que vos puedas donar el aporte que quieras Ya sea de 50 pesos, 100, 200, 300, 500, lo que sea Va a ser destinado para comprar juguetes para los niños Para regalarles una sonrisa para navidad Así que bueno, voy a dejar los links acá abajo Y también los voy a estar compartiendo en mis redes sociales Para que vos vayas viendo también El progreso de todos los aportes que me vaya haciendo la gente Y de esa forma vos te quedes conforme de que la donación llegó Y una vez que tenga los juguetes ya comprados Por supuesto, estaré subiendo las historias Y también, por supuesto, el video Así que bueno, espero que se solidaricen Con, bueno, con las donaciones Que próximas a este video después del Día del Niño Que sean muy bienvenidas los aportes por parte de ustedes Bueno, sin más nada que decirles Vamos nomás rumbo a donar esta ropa A ver, vamos nomás rumbo a donar esta ropa Y también, por supuesto, el video después del Día del Niño Que sea, por supuesto, el video después del Día del Niño Y también, por supuesto, el video después del Día del Niño Bueno, estamos con Carlos acá Y bueno, está muy agradecido Carlos Por, bueno, todas las donaciones que ustedes, más vale Por supuesto, han aportado Y bueno, seguramente Vamos a volver a traer más ropa acá Con más donaciones Ya sea juguete, sea lo que sea Para, bueno Para la gente que, por supuesto, la está pasando mal Económicamente, por supuesto Como está todo hoy en día Que, bueno Siempre necesitan ellos Una ayuda Así que, bueno Si les gusta el video, por supuesto Ya saben Dejen sus likes, sus comentarios Y bueno Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Chao Chao Yo, yo todo lo hice 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 Gracias.